Hey, gracias por mantenerte en sintonía y compartir un par de minutos conmigo. Les traigo una canción nueva, espero que les guste. Tu reflejo en el espejo Solo tú sabes que estoy ciego Mi sonrisa desde lejos La busco y no la encuentro Pero cuando lo haces tú Me acaricias y me besas Vuelan mariposas En esa cabeza Quisiera capturarlas Y guardarlas en mi pecho Para que también ellas Tengan su lugar Pero es imposible Cada vez que nos miramos Como dos enamorados En los ojos nos clavamos En el pasado no miramos Cariño por amor Lluvia de estrellas Caen para ti Y yo sueño con ellas Cuando pienso en ti Si esta noche de morir Aunque no sea en el interior Escriban algo así Un día de estrellas Un día de estrellas Un día de estrellas Me dice que es para siempre Son las miles de estrellas Que iluminan tu rostro Hoy tú me besas Y tú bien sabes Que me tienes sacado De mi esa cabeza Un día de estrellas Un día de estrellas Lluvia de estrellas caen para ti, yo sueño con ellas, no pienso en ti, y si esta noche de morir, creo que no soy mentirio, escriban algo así. Lluvia de estrellas. Lluvia de estrellas.